Nos vamos a recorrer Latinoamérica y hoy empezamos bien arriba por Venezuela, madrugadora Anaí Arismendi con mucho trabajo, ya te saludamos, buenos días Anaí, ¿cómo te va? Buenos días Néstor y buenos días a todo el equipo y a todos los usuarios y usuarias que te escuchan en este, bueno, viernes tan bonito aquí, como siempre viernes tropical, con un clima hermosísimo. Sí, acá ya tenemos el otoño, es un día gris, bien de otoño porteño, amenazando con alguna llovina, pero bueno, vamos a los temas, contanos todas las movidas que hay en estos momentos, en estos 10, 15 minutos que tenemos para charlar contigo Anaí, en Venezuela, que acá poco se conoce. Te contaba que esta semana ha habido mucho movimiento acá en Venezuela, se cumplen 10 años también de las gestiones del gobierno del presidente Nicolás Maduro, se realizó una expogobierno, 2023 incluso, para presentar todo lo que ha sido, bueno, una actividad muy intensa, ya el país tiene 928 medidas coercitivas unilaterales, que ha implicado también toda una labor de resistencia por parte del pueblo venezolano, y bueno, hubo una gran exposición, muy bonita sobre todo lo que se ha venido haciendo, y la innovación tecnológica, la producción de partes propias, la innovación por parte de los trabajadores y trabajadoras, y papel de la actividad obrera que ha sido fundamental en las industrias y en las empresas públicas, para poder avanzar y resistir contra el bloqueo, así como experiencias del poder popular junto con el gobierno, como los comités locales de abastecimiento y producción, es decir, el CLAP, que eso no era la cadena de distribución de alimentos voluntaria mayor que hay en Venezuela, que atiende a casi 6 millones de familias, y bueno, todo lo que ha sido las experiencias del poder popular para utilizar la distribución de alimentos. Sí, recordamos nosotros que en Venezuela había una gran concentración en la producción de alimentos, que el gobierno chavista y con Maduro también trataron de revertir, porque había una concentración económica muy fuerte del sector privado por sobre el estatal, y esto producía estas variaciones inflacionarias, muy muy grandes, juegos con el dólar, y que padecía la gente que no le llegaban los alimentos a precios, entonces se crearon estructuras estatales para sostener eso. Anaí, justamente estabas hablando, cuando se nos cortó la transmisión, del tema de los recursos que emplea el Estado, metodologías, distintas herramientas, para que el pueblo acceda a una buena alimentación, que en Venezuela estaba muy concentrado, tanto el gobierno de Chávez como el de Maduro, hicieron un gran trabajo de recuperar el rol del Estado para llegar a todos los sectores sociales. Vale, bueno, sí, te comentaba entonces que se están celebrando los 10 años de gobierno del presidente Nicolás Maduro, se han hecho muchísimas actividades, y entre esas te estaba comentando la del expogobierno 2023, y que fue una buena oportunidad para poder intercambiar, reflexionar también sobre todo lo que se ha hecho durante estos años, que han sido años además de mucho asedio, de mucha guerra multidimensional, de muchas guarimbas también, de muchas acciones terroristas en el terreno directamente, hoy hay que disfrutar también la paz que ha sido significado y que se ha ganado el pueblo venezolano, y todo lo que son las experiencias, además también de innovación tecnológica y de resistencia de nuestro pueblo. Entre ellas, bueno, se destacan sobre todo las aquellas que tienen que ver con la distribución de alimentos, con la garantización de garantizar la seguridad alimentaria de la población. Donde te comentaba sobre los CLAP, también están las ferias del Pueblo Soberano, que son la organización de los pequeños productores que también hacen ferias a todo lo largo del país, con la venta de productos directamente desde el productor, a muy bajo costo, y también están innovaciones tecnológicas en materia, por ejemplo, de la producción de vitamínicos, de nutrichichas, de alimentos para los niños, también hay una serie de innovaciones tecnológicas importantes en el mundo de la ciencia, donde las mujeres tenemos una participación fundamental, casi el 51% de mujeres científicas, donde se produjeron filtros para las incubadoras. Fíjate que en Venezuela el 80% de las incubadoras eran argentinas, productos del convenio que se hizo de reciprocidad, también que nosotros enviamos cosas a Argentina, sobre todo cuando la crisis de la gasolina, antes de Macri. Luego, durante el gobierno de Macri, en el marco del bloqueo y de las presiones contra Venezuela, nunca se mandaron los repuestos, no se permitieron que se mandaran los repuestos, ni trabajaran las empresas de mantenimiento, eso ocasionó que casi un 70-80% de las incubadoras tenían problemas o no podían ser reparadas. Bueno, con innovación nacional se logró construir los filtros, las partes, y bueno, gracias a Dios, desde el 2019 se lograron rescatar al 100% las incubadoras, y que son fundamentales, y con ello poder atender a los miles de neonatos que nacen en el país. Eso, bueno, como uno de los muchos casos que no solo expresa la crueldad del bloqueo, sino también, bueno, la innovación y la esperanza nacional a través de la organización de los trabajadores y las trabajadoras, en este caso las mujeres científicas. También las mujeres científicas, también los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de la Ciencia, junto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un caso de innovación tecnológica, construyeron respiradores artificiales ante todo lo que fue la situación del COVID. Venezuela ciertamente manejó muy bien la pandemia, estuvo dentro de los países en el mundo con menores cifras de contagios y decesos. Nosotros, desde el primer día que se anunciaron los casos, se declaró la cuarentena, pero bueno, sufrimos también el bloqueo, no fue muy difícil, el acceso a las vacunas, luego gracias a toda la política multipolar de relaciones soberanas con Rusia y con China, avanzamos en todo el tema de la vacuna, pero bueno, como otros países, Estados Unidos tenía bloqueado el envío de mascarillas, vacunas, utensilios médicos, y bueno, con la innovación nacional también se construyeron todo lo que fueron respiradores artificiales. Incluso estos respiradores se hicieron hasta de aspas de ventiladores. Entonces, fue una exposición, un espacio, todos estos días, bien bonito, de reflexión sobre lo que significa, bueno, la creatividad, la formación y la capacidad, evidentemente, técnica del pueblo venezolano. Ya en el marco también de las sanciones, hay mucha expectativa también con la convocatoria, pasando un poco a otra lista del mismo tema, que está haciendo Gustavo Petro, el presidente de Colombia, un encuentro internacional en función de todo un movimiento para que se eliminen las sanciones contra Venezuela. Ahí hay mucha expectativa este fin de semana sobre lo que pueda surgir de la reunión, pero hay bastante conciencia no solo de que las sanciones no son inhumanas, si son delitos de lesa humanidad, sino del derecho que tenemos los distintos pueblos en el mundo. Son más de 35 países sancionados que hay en este momento, o mal llamados sancionados, medidas coercitivas unilaterales en el mundo, que unilateralmente están recibiendo este tipo de castigos colectivos, que no es otra cosa, que tienen como objeto tumbar los gobiernos para saquear los recursos naturales de estos países. Entre ellos Rusia y China, que también están siendo sancionados. Eso ha sido también un punto fundamental de toda la gira que ha hecho la R.O.P. estos días por América Latina, incluyendo Venezuela, no solo muchísimos convenios que tenemos con Rusia, que es un aliado no solo político, sino también comercial, sino también todo el debate sobre el tema de las medidas coercitivas. No, no, y ayer tenía información yo, mientras vos seguís con el hilo, pero no quería interrumpirte dos cosas. Uno, que se vea la criminalidad de los gobiernos como el de Macri de cortar el servicio de las incubadoras para los hospitales, para bebé, que esto es una barbaridad, eso es un verdadero genocidio que hace la derecha cuando gobierna y la otra, que las sanciones y también el producto de la guerra, la OTAN contra Rusia, no se podía hacer intercambio económico entre Rusia y Venezuela y ahora le encontraron una vuelta con una tarjeta que va a utilizar Venezuela para poder comercializar tranquilamente con Rusia. Tenían también esos impedimentos, digo, hay muchas cosas que la gente no conoce, pero que interfieren en el crecimiento de los pueblos que se van resolviendo por la vía pacífica, que esto es lo más importante. Sí, además que, bueno, yo creo que también toda la política de alianza, de relación soberana con distintos países ha sido fundamental. O sea, parte de las herramientas con las cuales se vencen las sanciones en el mundo tiene que ver sin duda con la multipolaridad que llevan adelante todos aquellos países para los cuales están presentando alternativas ante la hegemonía del dólar. Al respecto, también se está realizando ahorita en el país, comenzó ayer hasta el día sábado, un seminario internacional titulado La Unidad Nacional para la Recuperación de la Economía Venezolana ante el Bloqueo Internacional y que ha estado bien interesante. Han estado presentes expresidentes como Rafael Correa, expresidente de Ecuador, expresidente de Colombia Ernesto Samper, también está Atilio Borón, Alicia Bárcela, Murat Yulek, Andrés Arraus, también de Ecuador, Maribel Aponte, Stephanie Blanksburg, entre varios intelectuales y economistas reconocidos y bueno, autoridades como los expresidentes que nos visitan. Y ha sido bien interesante para tener una mirada sobre el desarrollo productivo y económico del país y el papel de las sanciones y un poco sobre toda la economía desde el punto de vista geopolítico, cómo se está moviendo el mundo y las alternativas que desde América Latina deberíamos llevar distintas propuestas en la mesa para poder lograr la independencia del dólar. También mucha referencia al papel del sistema financiero, porque no se trata solo de tener una moneda distinta. Fíjate que ese ha sido un tema, además, muy sobre la mesa esta semana. Lula también lo planteó en China, que por qué debemos estar solo amarrados al dólar, que hay que buscar una moneda alternativa. Pero también, bueno, a través de cómo, qué vías, intercambiamos esa moneda. Y ahí hay mucho tema de la tecnología digital. Venezuela tiene mucha experiencia con el tema del pago móvil, que ha sido para nosotros fundamental. Es decir, el pago directo a través por teléfono, o a través de mensajes de texto, del pago de bienes y servicios, o de compras de bienes y servicios. Entonces, hay mucho debate en el mundo ahorita sobre el tema de la hegemonía, de cómo enfrentar la hegemonía del dólar, y sin duda la visita de Lula a China, en el caso de la región, la reunión que está haciendo Petro, y todo el tema en Venezuela, de todos estos debates que se están realizando, más la experiencia, evidentemente, que hemos tenido estos años, bueno, están nutriendo ese debate, esa alternativa, ante las medidas coercitivas unilaterales. No, me parece que es justo, es un gran momento, aunque acá se vive como una crisis, y es cierto, una crisis de carácter mundial, financiero, económico, pero es una gran oportunidad para la unidad de los pueblos latinoamericanos, que se intentó en la primera parte del siglo XXI, y que ahora es una gran, pero una gran oportunidad de que se pueda realizar y concretar rápidamente. Yo siempre digo esta semana que el año pasado gobernaba Bolsonaro Brasil, y este año Dilma Rousseff, volteada en un golpe blando en Brasil, preside los BRICS. Digo, hay cambios en el mundo que hay que tenerlos en cuenta y hay que enrolar a nuestros países en esos cambios en unidad. Seguramente ya no te queda más tiempo, te saludamos, te agradecemos, muy bueno el informe, y nos volvemos a encontrar la semana que viene, Anaí Arismendi. Seguro, un abrazo a todos y a todas, y que avancemos en la unidad latinoamericana. Gracias por ver el video.